Hola chicos, aquí estamos con Rainbow Six en el mapa de frontera Modo DRN Y empezamos atacando Me he cogido al Bleach Tengo que ir haciendo los desafíos Para conseguir puntitos Para poder desbloquear a los agentes que vayan saliendo Y en este caso uno de ellos es jugando Ahora mismo no sé si es GIGN o como se llamen estos agentes Pero bueno, de donde sean Vale, estamos aquí en el último mapa que metieron Aunque ahora está ya el nuevo, el de Brasil Pero vamos, están por lo que hemos visto aquí abajo Tienen un mute Así que, la bomba no sabemos muy bien Bueno, la bomba El rehén no sabemos muy bien donde está Sabemos que está en la parte de abajo Así que tenemos que ir con cuidadillo Creo que voy a abrir, pues, aquí Que esto es lo que me encanta del Bleach Ya lo dije Podrían poner las cargas de start de demolición Y ahora pues vamos a ir buscando Aquí estoy viendo que esto está cerrado Vale Aquí, allí Vale, un inhibidor Vale, madre mía Eso yo creo que ha sido mi compañero El que ha matado a ese de un tiro en la cabeza Así que la cuestión es Vamos a mirar Vale, están justo todos Aquí hay uno Que ya le hemos avisado a mis compañeros Que si no se percata Pues me lo cargo Vale Cuatro, tres, vamos Tres, tres Hay un tío con una escopeta que se está destrozando A ver dónde están los tres Bueno, quedan dos solamente Y es muy posible que estén En la zona de la Donde está el rehén, a lo mejor Podría ser Voy a abrir eso aquí Pues están por aquí Que veo que no Pues yo creo que estaría bastante bien Ahí podéis destrozar Bueno Las paredes de chicle también se pueden destrozar Pero vamos a abrir Justo aquí Vale Abrimos No Lo pegamos un poquito Me ha destruido el felpudo Vale Muy bien Pues Perdemos la ronda Porque nuestro compañero Es muy listo Ahí lo vemos Como se carga el rehén Tenemos la ronda ya Yo creo que ganada y todo Porque los tenía A los dos bastante tocados Pero bueno Como tenía que ganar una ronda con el GIGN Pues Vamos a jugar con el bandit Porque ya lo han cogido Esperemos que al compañero No se cargue Al rehén Vamos Yo solo voy a botar Las pulsiones Pero bueno Veo que aquí hay pocos A ver si En las próximas rondas Fija mejor El El punto de mira Nos ha tocado en la misma zona que ellos Así que Aquí no se pueden poner los muros Pero en esta zona sí Se ha pirado Se ha pirado Justamente El que ha matado al rehén Se ha pirado De la partida Vale Ponemos aquí Esto Y ponemos un A1 por aquí Así Para asegurarnos De que por esas zonas Pues no puedan entrar Vale no voy a disparar No vaya a ser que le dé a mi compañero Y Vamos a cerrar aquí Y la verdad es que el mapa este Es un poquito para escopeta eh Pero vamos Vamos a controlar esta zona Que es por donde hemos entrado nosotros antes Así que Llevemos unos pies Cuidado con eso Vale Aquí ya hay gente Vale A ver Esto nos lo cargamos Vale Vale Uno ahí He abierto un boquete Ojo que está aquí Vale Vale ¿Esta es lo más? Pues Nos recargamos Zagón Madre mía Dos contra cinco estamos ahora mismo Vale Vale Dos contra cuatro Bien Tirado con la cabeza que se ha llevado Y estoy con un 1% de salud Me acabo de cargar a ese Con un 1% de salud Y estoy yo solo contra tres Que estaba claro que íbamos a morir Pues por ahora estoy siendo el mejor del equipo Pero hemos perdido dos rondas Por culpa de un compañero Y otra aquí Porque Lo han hecho bastante bien Han atacado muy bien Han matado unos cuantos Y ya solo yo con un 1% de salud Pues no voy a hacer nada Así que Nos toca Intentar una remontada épica Y ganar las tres siguientes rondas Si perdemos una Pues hemos perdido la partida Seguimos sin ganar con el Los agentes del GIGN Así que otra vez con el Bleach Pero a partir de la ronda anterior Pues Si no hubiera matado a mi compañero al rehén Puedo haberme cargado a los dos que estaban ahí dentro Y ganar la ronda Pero bueno Confiemos En que ahora No se nos dé mejor A ver Vale Bueno pues mira Mejor que antes vamos Porque ya hemos encontrado al rehén Aquí no hay están las escaleras tío Las escaleras están Eh Voy a subir allí arriba Ahora mismo estoy muy perdido Por aquí No he jugado mucho en el mapa Ha salido muy pocas veces Si llego No llego ya Pues me quedo ahí Al menos no sabemos dónde está el rehén Así que vamos para allá Aquí hay una cámara Fuera Bueno Creo que se puede subir Y estamos subiendo todos los puntitos a la misma zona Así que Vamos para allá Se puede entrar por allí Ya lo voy a agachar Vale No hay ningún láser Ya se ha encargado a uno A uno de los nuestros Con las escopetas Estoy viendo que destrozan mucho las escopetas en este mapa Y esto yo creo que lo podemos destrozar No lo aparece esta Vale otra vez Madre mía se ha cargado a otro Y se ha salido del mapa Este claro es el cruce Es mejor que no se la juegue porque puede matar al rehén Ahí he visto unos pies Ahora muerto Y hemos matado a otro Y hemos matado a otro Vale está allí al fondo Me cargo el celpudo Deja que entre yo primero Vale se lo han cargado Tres contra uno queda este Muerto Perfecto Bueno pues empieza un poquito Podemos decir la remontada A ver si Lo conseguimos ¿No? Ronda tres ganada Por fin Así que vamos para allá Sigue siendo un punto de partido para el enemigo Que le quedan cuatro rondas Bueno cuatro rondas Con una ronda ganan Así que pues mira nos tocaba jugar ahora Otro dolor de salido será conjuntamente con este Con los dos agentes canadienses Así que Estamos si no me equivoco en la misma zona que les ha tocado a ellos Y somos ya cuatro contra cinco Empezamos un poquito en desventaja Pero bueno tenemos al tío de los chalecos El doctor la de las cámaras Y... Yo con mis celpudos Eso sí El de los cuatro solo La de las cámaras tiene Tiene C4 así que Si vienen con un escudo Que antes habían venido con un escudo Habrá que tener mucho cuidado La zona no me disgusta Esta sí que es una zona bastante buena para defender Así que vamos a ir poniendo... Madre mía Bueno pues pongo... Pongo celpudo aquí por si alguno viene a entrar Y tapamos un poquito más con el alambre de espino Que me han detectado no sé dónde Vale... Y... Por aquí nos pueden entrar Bueno muchas También se han cargado a uno de los suyos Con una granada Empezamos muy bien Así que habrá que tener controladas las ventanas A ver que tal descendemos Yo creo que aquí Puedo defender yo bastante bien esta zona Vale... Aquí... Si no he oído mal Es el del martillo, ¿verdad? Bueno, por si se anima Vale, está el puse El del... Este que se lo ha jugado el as Y aquí me lo he jugado yo Señores... Aquí hay uno A ver si el doctor me tira Voy a... Voy a curar desde allí Nos acerca y todo Vale... A ver voy a... Estaban aquí Vale, se han cargado por allí Puede estar ahí Bueno, esto no sé si estamos quitando nosotros o ellos Vale... Madre mía... Por las escopetas, señores Que escopetazo, chaval Pues... Ojo... Que hemos empatado Vamos ya... Dos... Dos... Y nos quedaría una para que nada... La partida Sería una remontada bastante épica Y vamos a jugar con el termita en este caso Bueno... Porque también tengo desafíos... Como están los desafíos del Ubisoft Club Bueno... Madre mía... Está destrozando la... Puerta por aquí Así que ya sabemos dónde está Lo bueno del termita es que... Podemos... Destrozar las... Puertas metálicas A no ser que pongan... El bandit Eso sí... Veo que se han ido... Dos de la partida Supongo que... Habrán visto... Las flechas al long, se suele decir Y están viendo que... Los podemos... Ganar a final en la partida Y se han pirado Así que ahora mismo estamos... Con ventajas Somos uno más Y... El mejor de la partida ahora soy yo Aunque puede cambiar, claro está Vamos a ir los cuatro juntos Yo si veo alguna zona metálica Pues la destrozo Pero vamos a estar por aquí Podemos entrar por varias zonas La... Cámara está afuera Y vamos para allá Aquí no hay ventana... Más que esta, ¿no? Vale... Pues... Aquí lo estamos haciendo yo creo que muy bien Abrimos unos cuantos... Boquetes Que no sepan... Por donde entramos Vale... Si mi compañero apunta por ahí Pues ya apunto por aquí Nos lo hemos cargado ya a uno Mil compañeros a otro Y ya se lo queda uno Vamos a tener que saber dónde está Aquí no está sumado... Pues mira se lo han cargado Pues terminamos ganando la partida Remundada épica Así que nada... Explosado... Si no me equivoco es el mejor de la partida Así que... Nos vemos en la siguiente Adiós 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 Nada